¡Gracias! 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 Buonasera San Nicola! Ringraziamo il comitato feste patronali di Santa Maria delle Grazie che ci ha fatto la Gracias por estar aquí con ustedes esta noche, nos ha hecho la gracias de organizar una bellísima sagra de un día, un país pequeño, que se da a hacer cada día, el 9 de septiembre si será también un gran artista nacional, internacional, Irene Grandi, gracias al Comitado Feste, e invece siete pronti a ballare sul ritmo del tamburello, a Ignacio, a la terra, a Sibana la pizzica, no vale mai, Sibana la pizzica, no vale mai, Comu, mai, Comu, si abre mai, Atrai, música, no vale mai, Comu, si abre 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 mai, Comu. Comu, si abre mai, 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 Comu, si abre mai ¡Vamos! 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 ¡Aggressive! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, nos assistimos piano piano! ¡Questo era el primer pezgo!